Realce es una empresa que se dedica a realzar los diferentes espacios. Hecho a mano. Obviamente somos una empresa que hace las cosas a mano, todo es hecho a mano, todo es artesanal. Y este restante que hace una vez en la pandemia ha sido maravilloso, o sea, espectacular, diría yo. Realce nace a raíz de mi necesidad de hacerle ropa a mi hija para que fuera bonita a sus siestas. ¿Y tú saben cómo son las adolescentes en esa época? Había gente que me pedía cojines, yo dije, bueno, nunca he hecho cojines, pero voy a hacerlo. Y ahí inicia esta aventura que ha sido maravillosa y en la que nos hemos involucrado todos y en la que hemos creído. Un sueño muy grande de ver estos productos hechos con tanto amor en una cadena de tiendas como lo es HEPA. Representa confianza. Por eso estoy tan emocionada. Que quiere abrir camino, que le está dando oportunidad a nosotros que somos artesanos. Estamos rescatando un poquito esos ríos, esas playas. El cocino, que lo creamos juntos porque lo hicimos junto con ustedes, ¿verdad? Pensando en que la gente ahora, pues obviamente trabaja, estudia. Y los bolillos, yo los recomendaría mucho para el cuarto, para dar un acento personal, ¿verdad? Son muy abrazables, son ricos para ponerlos en el cuello y vertele. Realce significa un montón de cosas para mí. En primer lugar, mi realización como mujer, con la ayuda de todo mi equipo, de mi hija, que es la que crea. Que creo que no corresponde a una persona. Creo que corresponde a cada uno de los colaboradores de Realce. Le hemos dado una calidad de vida a muchas personas. En Realce, todo es hecho a mano. No, 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 no Gracias por ver el video.